Aproximadamente 400 niños mueren de cáncer año a año en el Perú. Sin embargo, nuestro presidente decide utilizar de forma política a todos esos niños que aún luchan contra la enfermedad con el objetivo de tal vez aumentar su popularidad, pero con promesas falsas. Ayer en RPP, la presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, María Lumbre Figueroa, aseguró que nunca recibieron el dinero ofrecido por el jefe de Estado. Porque después de todo esto que él anunció, se esperó la normatividad, se esperó la aplicación y nunca se ha dado. Nos sentimos dolidos, heridos, sobre todo por la vida de un niño. Recordemos que en mayo de este año, Panamericana Televisión transmitió a Pedro Castillo junto a Andrés Lutado, haciendo entrega de más de 4.000 millones de soles para el tratamiento oncológico de niños con cáncer. Además, María Lumbre también se refirió al ministro de Educación, que trató de defender al presidente, diciendo que tal vez no tomó en cuenta la coyuntura interna y externa. Me parece un argumento pobre, 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 completamente deshumanizado. ¿Cómo es posible que un presidente, un ministro pueda declarar de esa manera? O sea, ¿qué es? ¿La vida de un niño no vale nada? ¿Cómo es posible que un presidente, estamos hablando de un presidente de un país, que está en sus manos la vida de millones de seres humanos, y en este caso de niños tan vulnerables como niños con cáncer, y que él no haya pensado en ningún momento más que su pensamiento estuvo en conseguir mayor cantidad de adeptos para él? Eso es lo que él ha pensado, impresionar a la gente, que soy una persona correcta, con valores, con principios. ¿Pero qué pasa con la promesa? ¿Será viable en algún momento? La congresista Norma Yarrow indicó que el Ministerio de Economía le ha informado que no existe ese presupuesto, al menos para destinarlo de forma inmediata, a favor de los pacientes con cáncer. Y que además, se le reenvió una copia del memorándum de la Dirección General del Presupuesto Público, indicándole que no se cuenta con la totalidad de lo que se ha prometido. ¿Y tú qué opinas de este caso? ¿Debería existir una sanción para los involucrados? Te leemos en los comentarios. Te leemos en los comentarios.